Hola, buenos días, ¿qué tal chicos? Nuevamente aquí vamos a ver Scratch, pero vamos a ver cómo trabaja el funcionamiento de los bloques, en las cuales nosotros programamos en Scratch. Por ejemplo, tenemos distintos tipos de bloques, a ver cada uno con sus colores respectivos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos distintos tipos de movimientos, nos van a permitir, por ejemplo, mover el personaje. Y después, por ejemplo, apariencia, por ejemplo, podemos hacer que el personaje hable, que, por ejemplo, puedan cambiar de tamaño, sonido, puedan llegar a ser, podemos grabar sonidos también, ¿eh? Podemos hacer que los personajes puedan reproducir nuestro dibujo. Por ejemplo, lápiz nos va a permitir dibujar dentro de nuestro proyecto. Después, datos, por ejemplo, en otros videos vamos a ver cómo funciona, porque es básicamente un poco más complicado. Este te permite crear variables para hacer puntajes, para preguntarle, por ejemplo, al proyecto que creamos algún dato y poder guardarlo para poder usarlo en otro momento. Después, por ejemplo, eventos son algunos de los más importantes, ¿eh? Que, como podemos ver, arriba no tienen el rompecabezas, sino que tienen una pancita. Estos siempre van al principio de nuestra programación, como les voy a mostrar más adelante. Esto nos van a permitir, por ejemplo, que al presionar la banderita pase algo, o poder usar las teclas, por ejemplo, y darle órdenes para que cuando toquemos algo en el teclado, el personaje haga algo, ¿sí? Por ejemplo, control, el control amarillo nos va a permitir, por ejemplo, darle distintos tipos de órdenes. Por ejemplo, esperar un segundo o la cantidad que querramos, repetir por siempre, repetir X cantidad de veces. Tenemos condicionales, sí, pasa algo, entonces hacemos esto o lo otro. Si no, hacer otra cosa, esperar hasta que pase algo, ¿sí? Después, por ejemplo, tenemos sensores también, nos van a permitir, por ejemplo, si el personaje está tocando un color rosa, entonces, por ejemplo, que en el programa pase algo. Más adelante vamos a ver más profundamente más estos bloques. Y después los operadores son operaciones matemáticas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a crear un pequeño programa para cuando toquemos la banderita, ¿sí? Podamos, el personaje pueda decir el famoso y querido hola mundo. Entonces, vamos a ir a eventos. En el primer video, bueno, fíjense que nosotros podemos decir que en la parte derecha podemos decir todo lo que se va a poder programar, ¿verdad? En este caso, en la punta derecha, el gatito nos va a mostrar qué es lo que estamos programando. Entonces, le vamos a decir que cada vez que toquemos la banderita, ¿sí? Al presionar la banderita, ahí la vamos a mover hasta aquí, queremos que el gato diga hola mundo. Entonces, nos vamos a ir a apariencia, vamos a decir, decir, lo enganchamos por aquí abajo, borramos eso y escribimos hola mundo. Por dos segundos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa. Banderita, hola mundo. ¿Eh? Perfecto. Cada vez que tocamos la bandera, nuestro personaje dice hola mundo. Así es fácil. Como pueden ver en el bloque de apariencia, decir, ¿eh? Tenemos dos cuadritos blancos. Tenemos el primer cuadrito blanco y el circulito blanco. El cuadrito blanco nos va a permitir cambiar el texto del personaje. Y esto se repite en todos los bloques. Y el circulito nos va a permitir cambiar el tiempo. ¿Eh? Nos va a dejar modificar el tiempo que dice el mensaje. Por ejemplo, le podemos poner cinco segundos, por ejemplo, ¿no? Entonces, apretamos la banderita verde y dice hola mundo durante cinco segundos. O sea, no durante dos como hace rato. ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto. Al mismo tiempo podemos seguir agregando, agregándole órdenes a nuestro personaje. Por ejemplo, a ver, además de decir hola mundo, diga miau. Entonces, vamos a la parte de sonido. Aquí vemos que tenemos un bloque que dice tocar sonido, miau. Entonces, con un clic lo arrastramos hacia la parte derecha, que es la parte programable. Y apenas se acerca, cuando vemos que aparece la línea blanca, ahí soltamos y se une directamente al último bloque de la lista. ¿Eh? Ahora, cada vez que toquemos la banderita verde, al presionarla, nuestro personaje va a decir hola mundo por cinco segundos. Y después va a decir el sonido miau. Vamos a ver. Hola mundo. A ver si se escucha. Bueno, ahí tendría que decir. Ahí dijo, ¿eh? Miau. Buenísimo. Esto, digamos, básicamente, esto básicamente es una introducción básica, ¿sí? Como para que ustedes puedan ir, digamos, poniendo en marcha justamente las primeras pautas de la programación. Así que, bueno, en próximos videos tutoriales seguiremos aprendiendo más de Scratch. Nos vemos la próxima. Chau, chau. 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 Gracias.